El Rai, la élite de la policía. Unos superagentes superentrenados. Su lema, servir sin fallar. Siguiente. Buenos días. ¿Es para secretaria, enfermera o la cantina? Estoy aquí para el grupo de intervención del Rai. Una pava es un peligro para el grupo. Una mujer, Frazar. Gritan y lloran. Se rompen las uñas, se enganchan el pelo en el casco. Tenemos una mujer y ya está. Oh, no. Siempre tienen ganas de mear. Los monos no están adaptados para las meonas. Usted no es nada machista. Estaba equivocado. Pues sí. Bien, sois 16. Hay cuatro camas por habitación. Formad cuatro grupos de cuatro. Eso es. Un solo grupo de 16. He repasado su historial y tiene muchas cualidades. ¿Cómo es esto? Es molesto, ¿eh? Ocultas. Doble. ¿Es porque lleva el apellido del ministro del interior? No tiene nada que ver. Es su hija, pero no está relacionada. Pues le aviso. A la primera ocasión la ha hecho. Hay que bajar a buscarla. No, aún hace burbujas. Mira. Blup, blup, blup. Vaya. Perdón. Ahora sí está eliminada. Creo que no. Ha neutralizado al enemigo. ¿Eh? Sí.